Hola chicos, fijaros, el local en el que estoy, que ya lo conocéis de otros vídeos, pero bueno, repetimos. Los tres bigotes, está donde está la jefatura central de tráfico de policía en Fernando el Católico. Os voy a hacer un tour. Aquí están los que llevan el negocio, el del medio es Juan Luis, el propietario, que ahora lo vais a ver. Fijaros con qué gusto. Es rollo inglés, ¿eh? La decoración. Os hago el tour. Es bien piano aquí. Es rollo pop. ¿Sabéis que la cultura pop nació en Inglaterra? Ahí estamos. Los Beatles de Liverpool. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, Sean Connery 007. Este eres tú. Este eres tú. Hombre, claro. El de cuatro. Este. Es, fíjalo, que te corta el pelo y la horba. ¿Qué os creéis? Que esto es un negocio como Dios manda. ¿Sí o no? Está en todos los detalles. Y aquí es la plantilla, fijaros. Esa es la plantilla de los trebigotes. ¿Qué nivel esto? ¿Una barbería así? En toda España no hay. Iba a decir Valencia, pero, o Comunidad Valenciana, que yo conozco. Yo, una como esta, no he visto en mi vida. Bueno, pues está claro, obvio, que me voy a condicionar para el fin de semana a la barba. Sí, mañana, ¿eh? ¿Vale? Venga. Vamos.